Independiente Santa Fe, así directamente preocupación, preocupación, no tenía esa expectativa Hernán Darío de encontrarse a este equipo así, digo porque desde lo físico vimos algo totalmente expuesto en la plantilla, una plantilla que está cansada, vamos a ser sinceros, una plantilla que se ve que desde hace un rato, no digo nada más con Arturo Reyes, sino que desde hace rato con los otros entrenadores, ha creado una tendencia en entrenar poco, recuperarse poco y cuidarse casi nada, pero no lo digo de toda la plantilla porque obviamente hay muchos profesionales que se vienen entrenando a doble jornada siempre y uno lo puede ver hasta en el biotipo del jugador, yo digo es de la hora y media a dos que desde hace muchos años tienen los jugadores del Junior de Barranquilla para practicar y la confirmación de que ayer en pleno festivo metieron doble jornada, que Verdugo salga cansado, que Walmer Pacheco no podía con sus piernas y que Freddy Nestroza también se estaba estirando las piernas, tiene una lesión, hay que entender también, es que este equipo está mal físicamente. Tiene que hacer magia el preparador físico para levantarles toda la condición y que los jugadores puedan rendir, porque el partido contra Independiente Santa Fe, si el bolillo tenía su pensamiento de que estaban cansados, al terminar lo pudo confirmar y muy sincero él en rueda de prensa dijo lo que los otros entrenadores tapaban, que el equipo físicamente está mal y no tiene que decir la frase, simplemente que cuando tú digas que un jugador como Leider Verdugo está cansado, entonces que le quedan al resto de la plantilla. Por eso yo les quiero preguntar, les quiero preguntar al 3236-4356-97, 574 personas conectadas, 25 likes, la invitación es para que nos den estrellas, para que le den compartir, para que se suscriban, para que activen la campanita, las notificaciones y así no nos perdemos de los contenidos de Habla Deportes. ¿Qué? Ah, no. Pues pégala, pégala, por favor. Segurito a bolillo lo dejó intranquilo, y me completan la frase. Segurito a bolillo lo dejó intranquilo, para mí la parte física. ¿Qué manera de quedar expuestos en la parte física? Y como se acabó el juego, íbamos a sentarnos en la sala del Metropolitano acostados a hablar con nuestros excompañeros de Independiente Santa Fe, pues dieron más boleta a los jugadores. Saludos a Sergio Vargas, periodista de Habla Deportes. Señor, el puente te lleva como que el lunes, yo digo, perdemos un día de trabajo, pero da como para la reflexión de la preocupación de bolillo Gómez en la rueda de prensa. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Juan? Primero un saludo para usted, para Luis Ángel y todos los seguidores de Habla Deportes. Bueno, a ver, yo creo que segurito a bolillo lo dejó intranquilo la falta de compromiso de algunos jugadores. No hablo del tema físico, no hablo de tema físico, sino tal vez de carácter, de la entrega que puedan tener algunos jugadores, no solo en el partido, sino también en los mismos entrenamientos. O sea, tú sientes que no solamente está la parte física, sino que bolillo vio displicencia en el campo. Sí, no, en el campo y también en el entrenamiento, porque a ver, en tu primer partido tú convocas a 18 o 9 jugadores, entonces también uno se entra a preguntar por qué hay otros que quedan por fuera. O sea, ¿qué tuvo en cuenta, más allá de lo físico, el profesor Hernandarillo para seleccionar a esos 18 o 19 jugadores que terminó convocando para ese compromiso contra Independiente Santa Fe? Yo creo que se había equivocado, por ejemplo, en los cambios. Pero yo creo que esto también da a que agarró la nómina con tres entrenamientos y seguramente se va a equivocar sobre la marcha. Es que seguramente en estos dos partidos que siguen también encontrará o tendrá algunos errores en la elección de los jugadores y también en la modificación de los mismos durante los compromisos. Se volvió loco con el tiro libre de Inestrosa. Eso lo mostraron en televisión. Yo sí no tuve la oportunidad de verlo. Que mejor dicho, soy hijo de todo. Y en ese momento no lo vi. Y el estadio se volvió loco. No, el estadio sí. Usted se podría imaginar el estadio después de ese cobre de tiro libre. Pero, a ver, uno se pregunta también tanto tiempo que lleva Inestrosa en el club y todavía no se entra bien un balón a veces en situaciones como esta. O sea, ese es un tema para... Y meternos de lateral también, uno puede tener como el mensaje que no está contento con los que hay. ¿Pregunto? Puede ser. Puede ser, Juan. Porque es que... Pero tú imagínate si la solución también va a ser Germán Gutiérrez. Es que yo tampoco... O sea, yo no entiendo eso. Ah, todo bien con Germán y todo. Pero creo que los otros dos son más laterales que él y tienen más actividad física. Mira cómo está tu piñán. Que ni siquiera lo convocan porque el man está totalmente... Pero en ese caso es tu piñán. Yo sí tengo una opinión muy impopular, Juan. Y es que a mí me parece que debe recibir otra oportunidad el jugador. Pero está mal físicamente. Bueno, que se ponga a punto, pero uno no puede crucificar al jugador. El primer partido que tuvo fue muy malo, muy malo contra Deportivo Pasto. Cometió el penalti que le terminaba dando la derrota al equipo. Pero si uno se pone a analizar, Albornoz ha recibido muchas chances. Inestrosa también. Vladimir vino a jugar bien apenas este partido. Leider Berrio todavía no rinde en el club. Entonces, si uno... Cada vez es lo más pesado. Sí, más pesado. Cada partido es más pesado. Yo digo, una cosa es tener contextura, pero otra cosa es que la grasa corporal se le está viendo. Y eso se le ve lento. Está mucho más pesado. Y para la capacidad de decisión, muchas cosas. Preocupado quedó Bolillo, Luis Ángel, con los buenos días. Segurito Bolillo lo dejó intranquilo. Con los buenos días, Juan, para usted, para todos los compañeros de la mesa de trabajo. Única 94.1 FM. Segurito Bolillo lo dejó intranquilo. La papa caliente que recibió con este junior de Barranquilla. Al darse cuenta lo que tiene dentro del campo y las pocas variantes, porque también hay que decirlo así, que puede implementar o usar para tratar de solucionar ciertas cosas. Pero a mí en lo personal hay cosas que me gustaron a pesar ojo del mal momento del empate del equipo barranquillero. Sobre todo la actitud de algunos de sus jugadores o cómo saltó el equipo a la cancha. Luego, sí, ya la parte física. Hombre, yo creo que ya eso no lo podemos ocultar ni tapar. Es lamentable. Este equipo está reventado. Sí, sí, sí. Totalmente. No le da, no le da. Ahora, ha jugado con equipos que no han estado en el nivel futbolístico más alto, porque por lo menos hoy Río Negro está dentro de los ocho, pero cuando Junior jugó con Río Negro era apenas la fecha uno del campeonato. Ahora se vienen los rivales complicados. América está dentro de los ocho. El clásico con unión siempre es difícil. Junior después recibe Alianza Petronera, que hoy está dentro de los ocho. Después Visita Nacional, que hoy está dentro de los ocho. Es decir, ahora se vienen los partidos complicados para Junior. Junior, si pierde dos partidos, ya no hay chance de que clasifique, en serio. Es que, Juan, para mí las cuentas del profe deben estar por lo menos en cuatro de seis, en los que vienen. Un empate y una victoria. Si Junior consigue cuatro de seis este fin de semana, por lo menos logro ubicarse más o menos en el puesto doce del campeonato y con chance de poder ingresar a los ocho. Pero si el equipo no suma por lo menos una victoria en estos dos partidos, difícilmente va a entrar a los ocho. Dios mío, claro.